Tento en el asiento Tú, corazón te eres Tú, como en un sueño de verdad Ya mi vida en ese instante Tú, eres tú El que me parte el corazón Y me deslito con el viento Te soñaré Dando vueltas a la vida Perfumando la poesía De tu rosa prohibida Te esperaré En el sueño de salir Soy esa mujer caída Con lo que siento siento alegría No es un sueño de salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!